¿Qué pasa, bicheros? Son las 3 y 26 de la mañana y arrancamos para el post-derraria. Casi salgo de zapatillas de casa. Uff, aún acabamos de arrancar y ya tuvimos que dar vuelta por el viate. ¡Qué escándalo! Vamos a coger el viate, aquí en el coche. Ahí estamos. Venga, vuelve a empezar. ¿Jacobo, qué hora es? A ver, 4 de la mañana. Es 4 y media. 4 y media. 4 y media. 4 y media y estamos al lado de casa aún. Repostando. Repostando a 1,92. Va a ser el post-derraria más caro de la historia este. Venga. El partidista es el que den tortugues. Nos va a salir más caro. Jacobo se equivocó. Perdidos aquí por culpa de Diego. No sabré lo más. Se equivocó Jacobo. Ya estamos en el post-derraria. Ya estamos en el post-derraria. No, no. No. Mejor de ello para no venir. Aquí tenemos el stand-in Antonio Holmes. Sí señor. Con todos esos corchos. Mira qué chulo todo que hay ahí. Una pasada. Una pasada. Bueno, voy a parar el vídeo, lo voy a saludar, voy a hablar un ratillo con él y seguimos. Hola, estaba buscando la fama Vicentei. ¡Hombre! ¡Está aquí! ¿Está aquí o no? ¡Está aquí o no! ¡Anda! ¡Los fama! Vamos a colarnos en la dura pero triturante vida del ramero. Y dentro de tu duelo, que también es bastante dura, ¿eh? ¿Qué tal? 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 ¿Cuál es la misma distinción? Básicamente, ¿eh? No, yo... ¡Nuestra explicación no le veo! ¡Suscríbete! Bueno, por aquí, cecos, fogonas, hay una serpiente pequeñita también. Qué bonito, venga para ahí. Más carbonaria. Mira qué bonita son. Dan ganas de llevárselo todo a casa. Dan ganas de llevárselo todo a casa. Seguimos con tortugas, mira las mercatitas, el cubo, guapas, 120. Si me dan ganas de llevármelas dos. Mira, mira, pues. Esto es cremita. Carolina, Terrapelo Carolina. Terrapelo poco color, les veo, ¿no? Están muy guapas, ¿no? La mala coche. Elegante. ¡Madre mía, madre mía! Yo me lo quiero llevar todo. Mira, 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 mira. Esos están para criarla. Mira el macho. El macho se ha quedado lanchado para arriba. Buah. Buah, buah, buah. Si me lo quiero llevar todo. Espectacular, ¿eh? Lo estoy disfrutando como un enano. Más barato, lo que lo podemos dejar. Y en punto aquí, por la decoridad de la boca, venimos. Mira qué pasa. Mira qué pasa. Mira qué pasa. Mira qué pasa. Es precioso. Es que no me ha quedado. Ojo, no lo digo. No puedo dejar... Es que no me ha quedado. No puedo dejar. ¿Y cómo es el... Es que yo me llevaba todo. Es la... O gran Terrec, ¿no? Sí. Yo me llevaba todo. Mirad, la niña machucina. O abajo ni abajo. Esto viene del enrepa. Si lo podéis hacer de importación, pero lo que es el bicho no es machucionado. Y este bicho nunca va a... Es que no me has quedado abajo, no me digas... Vale, ahí también... ¿Dónde está el bicho? Sí, sí, sí... Te ganas a la madre... Está bien... ¡Tavid, okidoki! ¡Plantas para terrarios! Muy bien, muy bien... Y aquí también... ¡Gracias! 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 ¡Qué guapas están! ¡Mira para ahí! ¡Guau! ¡Pardales también! ¡Es que... ¡Yo no puedo venir a este sitio! ¡Estoy un tiende loco aquí! ¡Qué pasada! ¡Mira, mira, mira! ¡Guau! ¡Quinientos pavetes ahí de esta! Ahí ahora ven y pregunto... ¡Me da miedo! ¡Mira, mira! ¡Que guapas están! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Mira, mira! ¡Ah, no, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Quien va a beber! ¡Teguimos, ¿no! ¡Qué gordo! ¡Qué gordo! ¡Qué gordo! ¡Qué gran pilita! ¡Qué pasada de la música! ¡Qué pasada! ¡Qué gordo! ¡Qué gordo! ¡Qué gordo! ¡Qué gordo! ¡Mirad! ¡Maranota! ¡Maranota! Es muy chula, muy chula Y luego tenemos esta pared Tanta clamas y cortos para mejorar los terrarios Aquí habría que ver con presupuesto ilimitado, plantitas y todo Hay aquí terraria Veo los vídeos también Y estos, qué guapos están, ¿no? Si es fácil, te apaño Si no te matan a lo de los pichos, yo con las ganas me apaño bastante Qué guapo, qué peor Yo creo que... Es uno que tiene... Sí 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 No, no, no No, no No, no, no No, no, no ¡Una que asiento! Muy, muy cool Estos son los de Teranga Que vuela Sí, ¿qué pasa? Muchos reflejos Ay, qué malo Este es un Kratmo A mí me encanta este El Fisignatus, tío Tiene unos colores muy guapos Mira, mete euros El chico lo nota Este está muy, muy grande Tiene un patrón chulísimo No sé ni lo que me llevo ya Bueno, muy, muy chulo Estoy disfrutando como un enano, la verdad Aquí he visto a David, Antonio Holch A un montón de gente Un montón de gente Un montón de gente Un montón Un montón No, 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 no. 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 No, no.